¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Aquí estamos en Valdemorillo. ¿Escucha? No. Espera. Vamos a dejar que presente la carrera. Ahora acabo, mira, acabo de subir el... ¡Eh! Acabo de subir el mortirolo de Valdemorillo. Pero voy a dejar que os de los buenos días y os presente la carrera el globero de esta mañana. Ahí va. Vale, Alfredo del futuro. Ok, lo cuento. ¡Eh, Pachamo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Bueno, aquí estamos en Valdemorillo. Aquí está el equipo preparándose. Buena grupeta hoy. Un par de ángeles. Sin mariconada. Es que se llaman ángeles. El Pradi con señora. Sacris, el Robert, uno de los ángeles. Otros dos coleguitas, Vicente. El Bernal que está por venir. He estado por ahí aparcando. Burra preparada. Mis niños que están por aquí. A ver. Ahí están dos de ellos. Ahí está el máquina. Mirad la bici de mi peque. Ahí es nada. Siguiendo los pasos del padre. Buena burra, ¿eh? A ver qué tal. Bueno, pues nada. Como sabéis, esta es la tercera que hago. Dejo el link abajo de los dos... de los otros dos vídeos que he hecho de esta carrera. Me gusta. Es su 26 edición. Este año la han reducido por los temas de medioambiente y eso. Y de 2.000 hemos pasado a 900. Pero bueno, igual es un gran ambiente. Una gran fiesta del mountain bike. La primera de la temporada oficialmente. Y la ruta ya la veréis que es una pasada. Es una gozada porque tiene de todo. Tiene lo que a mí me gusta de la ruta. Tiene de todo. La organización especialmente no es la bomba. Pero bueno, está bien. Es correcta. Nos han dado un caldito ahora. Final de... de... de etapa de ruta. Nos suelen dar pues alguna... algún tipo de comida o lo que sea. Nos han dado en la bolsa del corredor. He visto una camiseta y uno lubricante. Y bueno, bien. La verdad es que esta ruta mola. Ya lo veréis en el vídeo. ¿Vale? Chicos. Eh. 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 Vienes maquina. El abuelete. Cuidado. 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 Que... Eh. Eh. Que se cae. Que se cae. ¿Qué tal Bernard? ¿Preparado o qué? Sí. Para tomar caldito. Que puta. Yo me doy la vuelta a la vida de cambio. Bueno chicos. Venga. Vamos al lío. Eh. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! Que vean a su padre Bueno, bien Ahí ya voy contando, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Yee-haw! Woo! Woo! Yee-haw! Y ya está! Eh, pa'chamos! Joder, cómo va el Sakri? Que quien es el Sakri? Este es el Sakri. De ahora que conoceréis de otras películas como El Ajero, Visita al Ruso... Que no... Que también! Que también, mira! y bueno pues que el chaval ha mejorado pues por lo menos 4 o 5 veces su estado del año pasado flipas bueno que estamos en avituallamiento que luego me enrollo ahí viene el otro capitán vamos gallo ala a comer algo si no has visto no? pues está haciendo el tonto pues está haciendo el tonto te dejas que haberte caído maricón 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 Escucha, menos mal que ibas bien agarrado Lo peor de todo que iba detrás Se me ha clavado la puta bici Iba bien agarrada, por si no de cabeza Hijo puta, está aquí partiendo ese culo Como que no, iba grabando No, no, eso va para el video Bueno chavales, kilómetro cuarenta ¿Cómo va? ¿Qué os va apareciendo? Yo estoy para el punto limpio ahora mismo, muy bien Para el punto limpio Saludos al facha lunar Muy flojita, muy flojita Ah, mira el sobrado Bueno, pero bien, ¿no? ¿Os estáis divirtiendo cabrones? Que se la llega ¡Mucho barro! ¡Mucho barro! Siempre hay un llorón Escucha, que lástima que no he grabado Que ve un euro y ve un euro y se tira ¿Qué? ¿No hay fe que me he cogido un euro? Sí, sí, no, además que es verdad O sea, el tío se ha... En el campo nadie encuentra un euro más que yo El tío se tira El tío ha parado subiendo una cuesta con barro Le ha deslizado, no ha podido descalar Y justo cuando se levanta había un euro en la tierra ¡Hijoputa! ¿Eh? Ya me ha salido más barata la ruta Bueno, venga, seguimos, chavales Bueno, chavales, aquí estamos Acabamos de subir el Mortirolo Con el gran Sacris Que es un puto máquina Que va dopado Y nada, vamos a llegar a la Vita de Menta A tomar algo Y ya nos quedan Nada, no nos queda nada ¿Qué kilómetros llevamos? Cuarenta y siete ¡Vuala! Ya estamos, a ver ¡Vamos para allá! Bueno, chavos, bien Aquí estamos en Meta Me he quedado sin batería en la cámara Así que estoy grabando esto con el móvil Espero que se venga bien, lo siento Pero bueno, ¿qué deciros de esta ruta? ¿Qué os puedo decir que no habéis visto ya? ¿Y qué os puedo decir que no he hecho otros años? Aquí este año con el máquina Que se ha lucido Bueno, realmente, habéis visto Hemos ido en grupeta Yo he estado esperando a los compis Que van un poquito sin entrenar este año Y bueno, me ha tocado esperar Y estoy con todas las balas Estoy con todas las balas Que me da otra vuelta, vamos Estoy que me subo por las paredes Pero bueno, nada Ahora vamos a coger aquí el pincho de tortilla A tomar un acuario Y nos vamos ¡No! Una cervecita y pa' casa Hemos reservado aquí un restaurante Vamos a comer todos Y luego pa' casa Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos ¡Chocala! ¡Adiós!